Puede que este país ya no sea tan televisivo, que la gente no llegue por la noche a su casa a sentarse a ver la televisión como en otras épocas, pero todavía se ve y nuestras novelas de la noche lo confirman. ¿Qué pasa con las novelas de la noche? Gana Caracol y gana con dos novelas que marcan casi lo mismo, un promedio de 11,8 puntos y son La Gloria de Lucho y El Bronx. ¿Por qué gana La Gloria de Lucho? Yo creo que esta novela se instaló en el corazón de los televidentes porque está contando una historia sencilla y también divertida y a nosotros nos gusta reírnos cuando vemos televisión. Yo creo que finalmente es un bálsamo y lo digo por experiencia propia. Yo estoy llegando todas las noches a ver Betty y me río y me río mucho y eso para mí es vital. ¿Por qué gana Betty? Gana perdiendo, pero gana, acuérdese, perder, siempre se hará ganar un poco. Gana porque es una novela que ha llegado a marcar hasta nueve puntos de rating, siendo una telenovela que se grabó hace casi 20 años. Una historia en la que los celulares apenas estaban llegando, que todavía hablaban de mandar un fax, que no había casi que ni con siquiera correos electrónicos y que cuenta una historia de una mujer fea, pero no boba, que se enamora de su jefe y sufre por amor. Esta telenovela, creación de Fernando Gaitán, nos está demostrando que no importa el tiempo que pase, las buenas historias siempre se van a quedar en el corazón de la gente. Cuando Betty y la fea la presentaron a las seis de la tarde, hace unos dos o tres años, era la telenovela más vista, no solo de la franja de la tarde y de la noche en RCN. Muchas veces sobrepasaba a todo el prime, la producción de Fernando Gaitán. Ahora está ahí, marcando nueve puntos, como ocurrió el pasado 29 de abril. Y el promedio más o menos es de unos siete puntos. Sube cuando todo el mundo sabe que van a pasar cosas súper importantes en la telenovela. Y ahora viene un punto que seguramente marcará muy bien, y es la relación sexual que va a tener Armando con Betty, que fue un momento muy, muy coyuntural. Sí, seguimos siendo telenoveleros, nos gustan las novelas. A mí me encantan las novelas. Y me da mucho pesar que una producción como la Guzmán, que está a las diez de la noche, marque tan poquito, está muy bien hecha, tiene mucha música. Seguramente Alejandra Guzmán no es tan cercana a mucha gente, pero es una gran, gran producción, protagonizada por la colombiana Mayida. Y de paso, yo los quiero invitar. Nuestra televisión va a cumplir 65 años en este mes de junio. ¿Qué queremos hacer? Rendirle un homenaje a las personas y a los espacios que han hecho grande nuestra televisión y que además la siguen haciendo grande. Estén muy pendientes, les vamos a anunciar cuándo empiezan estos especiales.